¿Cuáles son las opciones más claras que tuvieron? ¿Te pegaste alguna vez así a la pelota vos? Sí, si hace memoria alguna vez fue algo parecido, quizás en el otro par. Gustavo, se está hablando mucho de que lo han venido a ver a Mauro y Formica, se habló del Corinthians de Brasil. ¿Tenés conocimiento de que haya realmente estado aquí, observándolo? ¿Puede haber algún avance en esta negociación? Si es que se da la negociación, ¿no? Sí, es cuestión de esperar. Sí, tengo conocimiento. Me habían avisado que al menos dos dirigentes y dos o tres de un grupo empresario que compra colores para este equipo, iban a venir a ver el partido. Sí sabía que venían. Tengo entendido que sí estuvieron. ¿Acercamiento con ustedes no han tenido todavía? No, no. No hemos hablado ni de propuestas, ni de pedidos, ni de ofertas. No. Sabíamos que sí venían a verlo. Pero bueno, esto es un partido especial. Cada vez que se juega con Boca y se arrima un montón de gente o empresarios que arriman a otro empresario o dirigente de otro club, directores deportivos, a ver el partido para ver los distintos jugadores. En este caso, con Sperdut y con Formica, que son los jugadores que más se han mencionado para una posible venta, generalmente han dicho que no llega a una oferta concreta. Ahora parece que un poco más movido el avispero está. Por lo menos muchos sondeos y varios equipos que se han parecido como rumores que lo están siguiendo a Mauro. Sí, también es el periodo. Vemos que faltan tres fechas. En una semana y media esto se termina. Y bueno, después de tener algo concreto, hay que empezar a avanzar en cualquier tipo de negociación. Así que si realmente hay un interés, yo creo que en los próximos diez días, antes de que finalice el torneo, ya va a haber que tener al menos un acertamiento con quien esté interesado. ¿Y en el otro rubro? ¿Ya se han empezado a mover de las contrataciones? No, estamos moviendo con Roberto de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades. Muy bien, compañero. Seguimos ahorrando. Así como también estamos viendo, por eso no hay nada concreto, de acuerdo a quién se va. Pero ustedes lo saben, se lo decimos a diario. La manera que tenemos, es decir, jugadores seguimos viendo en los distintos puestos. Y bueno, la posibilidad de que llegue alguien, depende quién, va a depender de quién se vaya también y cómo. ¿Desde la dirigencia de Boca se acertaron a preguntar por Perata? No, no. Estuvimos con los dirigentes, estuvimos con Rondo, con el presidente Armando, con Peraldi, entre el primer y segundo tiempo, con nuestro presidente, con los demás dirigentes charlando y nos dijeron que si llegan a tener interacción de algún todo nuestro, por supuesto que los primeros de enterarnos seríamos nosotros.